...de cara a ese lógico y primer objetivo que es la permanencia, la salvación, la continuidad en la primera división. Ha arrancado ya el partido en el nuevo Arcángel, primera ocasión para Torda, ojo que fue de cara el primer tanto del partido... ¡Gol! Prácticamente de saque de centro, cuando Leibar tenía la posesión del balón, un robo, confianza, otra vez confianza por parte de... La recuperación o la vuelta del equipo de Gaiska Garitano, ayudados por, en este caso, por Javilara y Jonerrasti, y bueno, han dejado a Fede que tuviese que sacar su magia. ¡Ojo al centro, el remate y gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del que acaba de entrar! ¡Gol de Miquel Arrua Barrena! Leibar juega contra todos, como si fuesen... ¡Gol de Miquel Arrua Barrena! ¡Gol de Miquel Arrua Barrena!